Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, seguimos jugando Daging Light, este es el segundo capítulo Y vamos a seguir por donde lo dejamos, a ver si ya todo sale bien gente, me apetece un montón salir de estas misiones principales Porque, eh, tío, llevo jugando tranquilamente, pero tranquilamente 10 horas, ¿puede ser este juego? Sí, seguro Y no he salido de las dos misiones del principio, ¿saben? Es como, tío, cada vez que intento jugar o falla algo O no puedo grabarlo, o se me borra el archivo, o resulta que formateo el ordenador, me olvido del juego Y al tiempo digo, ah, pues, tío, quería jugarlo o sale otra cosa, no sé, ya se los he explicado al principio Que siempre me pasan cosas raras con este juego de zombies, maldito, pero bueno, ya tengo muchísimas ganas de avanzar Ojalá que todo salga bien y no me raye más y pueda disfrutar ya de este juegazo porque de verdad que me encanta, a mí me encanta Tres cuartas partes de los suministros aéreos caen en el caldero, así que si empiezas en esa zona Tendrás más posibilidades de conseguir el suministro antes que nadie Tenemos que ir al caldero, vale, en el caldero estamos, es una zona que se llama así Jade, me acerco a la zona de lanzamiento Aquí cayó uno, parece ser Hay una caja, parece intacta, voy a ver que hay dentro Quiero caer ahí Eh, vale, a ver como era esta mierda Vale, me cambié el traje, no sé si en el último vídeo he llevado este traje o no Yo creo que sí, porque no he vuelto a jugar, pero vamos Ups Joder, espero no terminar como este pobre Coleccionado, pues no, no lo he recordado Vale, vamos a intentar abrir esto, a ver como era Ahí está, lo tenemos gente Típica apertura de cerradura de los videojuegos con ganzúa La verdad, no sé si eso será así la vida real ¿Ustedes lo han probado? Bueno, no quiero saberlo, si son delincuentes prefiero no saber nada Pero vamos, se podrá abrir una puerta así como parece que Miren, aquí está Está aquí la antisina No Claro que sí, aquí no hay nada Claro que sí, guapi ¿Has visto eso? Sí, lo he visto Por desgracia han aterrizado en otro sitio, pero estás cerca Ve por las cajas antes de que alguien se las... Ok No, que me reviento Se me fue, se me fue la mano la verdad O se me fue el pie o como quieran decirlo Bueno, vamos a ver si se puede abrir esto Justo a día de hoy amigos Subí el primer video de Dying Light Parece que todo fue bien Además parece que les encanta Que es un juego que les está gustando incluso más que Resident Evil Remastered HD Parece que les gusta mucho más Dying Light No sé por qué, pero me parece bien O sea, me parece incorrecto Yo entonces en ese caso subiré más Dying Light que Resident Evil Ya veremos Porque Resident Evil también Es otra de esas series súper malditas en el canal Que he perdido archivos de guardado He perdido vídeos enteros Otro se corrompió el audio No sé qué, tío Es que parece que yo qué sé Tendré que empezar a... Como hay tantas variables Y me pasa solo con los de Longplay ¿Sabes? No me pasa con Cajuna Games Me pasa con esto No sé por qué Oh, 56 dólares en una cabina ¿Es un chiste o qué? Para pensar ¿Quién usa la cabina? Y para terminar ¿Quién gasta 56 dólares en una cabina? Bueno, vamos a seguir Sí Si ya veo ahí el Air Drop Me reventaré Un poquito Solamente Uy Uy, uy, uy Vale Ojo aquí Muere, 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 muere Prepararé tu sepelio Es que hasta la palabra sepelio Lo hace súper punto de gracia Esta arma está rota Pulsa tal para cambiar Fuck Eh, tengo la linterna Eh Oh, una linterna A ver, la linterna Es mala Porque atrae sombra Que me deje Esta arma es una mierda Pero que te caga Bueno, por fin A ver A ver si aquí hay antisina Yo ya sé lo que hay Pero bueno Mantengamos el suspense Habla Crane A punto de coger un suministro de antigina Bien, Crane Tienes una nueva línea de operaciones Fija tu atención en Rice Escucha atentamente Es muy probable que Rice sea nuestro hombre Así que si encuentras un suministro de antigina Destrúyelo ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken Puedes ser una especie de emisario Y entrar en contacto con Rice Pero hay civiles que dependen de esto Nuestro plan se centra en el interés general No lo olvides Ojo, eh Va a quemar toda la antisina, tío De esto depende de la vida de la gente Y estamos quemando antisina Ojo, eh Eso es una pesadilla Tío Se parecen a los A los bichos de De Strain ¿Conocen la serie Strain? Porque está guapa Está muy guapa, la verdad Por lo menos la primera temporada No sé No he visto, creo La primera o la segunda Si la vi La tercera no O algo así No me acuerdo exactamente Pero vamos Me gustó, ¿saben? Me gustó lo que vi Bueno Como suele pasar Me perdí un poco En la última temporada Porque, pues no sé Sí, perdí un poco el interés ¿Pero qué? Eh, pero me Me gustó Y se las recomiendo Si les gustan los zombies Eh, digo Los vampiros zombies Bueno, es que son una cosa Un poco rara Son estrigoy Que estrigoy Significa vampiro Pero Pero es como La forma que tienen De De representarlo La serie Es con una Epidemia ¿Saben? Es una epidemia Entonces, bueno Recuerda mucho Estas mierdas Es como una epidemia Es como una epidemia Zombies Pero en vez de zombies Son vampiros Entonces, por eso Me referí a ella Oye, que rápido llegué Tío Normalmente siempre Tengo problemas ahí En esa parte Pero esta vez no Será de haberme lo pasado Tantísimas veces Que ya por fin Eh, pues Voy bien A ver Por aquí This way Juego nocturno Si juegas por la noche Te dan más puntos De experiencia Pero también es más difícil Porque hay Pesadillas He sobrevivido Ahora sé como se sintió Brecken Durante la salida nocturna Right here Let's go Vamos Todos esos puntos Como exclamaciones Que ven Son misiones secundarias Que podemos hacer Con los dos Las personas Que habitan aquí En la torre Brecken A ver Sé que necesitamos Anticina Pero Comprársela a Rice Estás de broma Por Dios Ya iré yo No tengo miedo Bajo ningún concepto Eso ya lo hemos hablado No, no lo hemos hablado Tú lo has decidido Iré yo ¿Lo dices en serio? A ver Rice no sabe quién soy No me ha visto nunca Parto de cero ¿No? Todos salen a pedirte Milhouse ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo ¿No? Bien No voy a discutir contigo La base de Rice Está aquí Ve allí Averigua cuál es su precio Y vuelve sano y salvo Vale Vale Let's go No, por aquí Let's go Me gustaría comprar un arma Pero Lel No No voy a comprar nada Porque ahora Vamos a conseguir un arma interesante En esta misión O la siguiente Creo que en esta Sí, en esta Vamos a conseguir un arma interesante Ahora Brecken está tan desesperado Que quiere pactar con el diablo Rice Muy bien Pero si me vendría bien reparar O algo No, a ver En fin Sé que ahora me van a dar un arma check La primera arma check Espera un momento Bueno Ella solo quiere decir Que tuviéramos cuidado No sé qué puta mierda Si la conversación se puede saltar así Amir sigue Conocí a Amir justo después de originarse el brote No lo traté mucho tiempo Pero Era el mejor hombre Y el más respetable Que he conocido Eso Solo quiero que sepas Que no te culpo Amir asumió el riesgo Y Crane Agradezco lo que está saliendo por nosotros Si supieras la verdad Mira Jade Hablaremos cuando vuelva con la antigina ¿Vale? Está bien Vuelve sano y salvo Crane Se está sintiendo mal Yo creo que Se van a enamorar ¿Sabes? Lo típico Digo yo No sé Tiene toda la pinta ¿No? Uy Que me reviento los pies Ah Estúpido Estupiduna No hagas eso Vamos por el suelo Lo malo de ir por el suelo Es que está lleno de zombies ardiendo Pero bueno Por aquí A ver si ya por fin Me paso este juego De verdad Lo deseo Lo deseo con ansias Cuando llegue al punto donde No he llegado más allá Se los diré ¿Vale? Les digo Miren A partir de aquí Todo lo que va a pasar Me es nuevo No queda mucho En este vídeo Creo que voy a llegar a ese punto Así que imagínense Lo que me gusta este juego Y lo poco que he podido avanzar Eso sí A The Following jugué un poquito ¿Saben? Ya A The Following jugué un poco más Me dice que me vire Y después Me dice que no Eh Regim Estoy aquí Asegúrate de que te vean Y de que sepan quién eres No entres a escondidas Si no quieres acabar Con una bala en la cabeza Deseame suerte, chaval Buena suerte, hermano ¡No disparen! La vas a necesitar ¿Qué quieres, cabronazo? Vengo a ver a Rice De parte de Brecken ¿De Brecken? ¿Ese capullo de la torre? Vale ¿Qué quiere? Vengo a hacer un trato ¿Qué clase de trato? Eso se lo diré a Rice No a sus lacayos Está bien Que pase Va a ser divertido Vamos para allá Bienvenido amigo Pone aquí ¿Vale? O sea que son amigables ¿No? ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo Por eso me sorprende tanto ¡Que me robes! Me suena tu cara ¿No te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir Este es el tío que vimos al principio del juego Que nos intentó romper las piernas O la izquierda Izquierda Mi izquierda o tu izquierda ¿Qué cabrón? Le cortó la mano buena ¿Sabes? Tienes pinta de ser de la torre ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato Un trato Para conseguir Anticina Estáis desesperados ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas Habla con Karim Es uno de los nuestros Haz lo que te pida Y puede que Rais Os dé un poco de Anticina ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio Muy listo El malo maloso Está la mano Y lo que les dije Que aquí habría un arma guay Es esta Navaja talla cañas La hostia Bueno Vamos a entrar aquí He conocido a Rais Jade tiene razón Es un psicópata Y también es el Masura de la torre Mírale Rais me ha dicho que vendrías Soy Karim Crane Estadounidense Tengo un tío que vive en Texas ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago Bueno, Al Capone Estaremos en contacto permanente por radio Así me aseguraré de que llegas a tu destino ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas Para instalar moduladores de radio De frecuencia corta Mis hombres son lentos Están gordos O demasiado borrachos Para subir a esas antenas Sin abrirse la cabeza ¿Y si lo hago Me dais la Anticina? Eso ya lo solucionáis Rais y tú No se me ocurriría hablar por él Tú procura no caerte No le gusta mucho que le defrauden Todo el mundo le tiene un montón de miedo a Rais, ¿eh? ¿Has venido a unirte a nosotros? Joder No durarías ni un minuto Acabo de conocer a un tal Karim Creo que es la mano derecha de Rais O por lo menos Tengo puntos de habilidad sin gastar Vale, ¿dónde? Este por ejemplo Y quizás también esto No, espérense Quiero esto Que antes lo eché de menos Es esto De ir corriendo Vamos a ver si me sale ahora Ir corriendo y hacer Eso Deslizarse así De estilo Guay, ¿sabes? Para quedar guay Antes, por ejemplo Que íbamos corriendo Y vi un agujero Pues había que dejarte correr Para después Poderte meter por el agujero Pero ahora no Ahora ya puedo deslizarme Como alguien guay Muy cool Crane Informa He conocido a Rais Estoy seguro de que es Suleiman Está loco Ha pasado de ser un político sin escrúpulos A ser un cacique ¿Sabe que trabajas para el Sai? No Cree que soy uno de los de la torre De hecho Me tiene saltando de tejado en tejado Antes de darme la anticina Recibido Haz todo lo que te pida Recuerda que necesitamos ese archivo Estupendo Corto Vamos, vaya Esperense un momento Necesito Un segundo Yo puedo Vale Inventario Tienes una mejora de arma Elige un arma y pulsa LT para mejorarla Vale Yo quiero esta Y si pulso esto Puedo poner esto Vale Me gusta Si Vale Pues yo quiero seleccionar esta Y Por ejemplo Vale Ya está gente Ahora Tengo un arma en condición Oye Al Capone ¿Estás listo para un encargo? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes Desde que empezó la cuarentena ¿Qué es eso? Estos moduladores ampliarán la señal No quiero ser eso Loco, ¿qué está pasando? No sé qué es eso Tú Me está rayando No lo conozco Eh Mierda Estoy en la primera antena Tendrás que restaurar la corriente Si está apagada Hay un interruptor en el edificio pequeño Que hay a los pies de la antena Quiero dejar de hacer esto ¿Qué es eso, loco? A ver Perdón, eh Pero nunca Nunca lo había hecho Controles What Eh Aquí Esprintar Tal Curar equipo Sticks Apuntar Sentido de supervivencia ¿Y eso qué carajo es? A ver Ojo a esta mierda ¿Pero qué? ¿Pero qué coño? Bicho asqueroso a las dos Grito porque un cabrón infectado de mierda Al que le salían las tripas por la boca Me acaba de escupir mocos tóxicos de esos No es un mal motivo Oh Con la leche Vale, a ver, a ver Tranquilidad Eh Una cosa ¿Puedo tirar? Eso Eso Bueno, tío Eso debería ser suficiente ¿No? A ver, no No me gustan tanto los shurikens Los voy a cambiar por Eh Por petardos ¿Vale? Eh ¿Puedo ponerte? No Ya está Ya ha vuelto la puta electricidad Me muero, me muero Bueno, ahora queda La típica misión de los juegos de hace unos pocos años Que ya por suerte se quitó esa moda fea Que es la de subir a unas torres Para que te den algo ¿Saben? En plan Shadow of Mordor Eh Yo qué sé Los Far Cry Vale, puedo reparar el arma ¿Saben? Todos los juegos que les digo que tienen Eh Típico mundo O juego de mundo abierto Donde tienes que escalar cosas Sobre todo los Far Cry Se ve un montón Eh Que tienes que escalar cosas para Para ampliar el terreno O para ampliar el mapa O cosas así Pues en este juego también hay gente Sí Lo siento, pero sí Y con esto lo que consigues es Aumentar el alcance de la radio Típica mierda ¿Saben? Esta parte la verdad es que este juego se la pudieron haber ahorrado Sobre todo, no sé A lo mejor es cosa mía Por haberlo repetido como 80 veces La misión esta Cuando que siempre me caigo No era muy bueno en el parkour Y he tenido que repetir esto Yo qué sé 2.000 millones de veces Más o menos Una cifra aproximada Nada Pues A lo mejor por eso Aborrezco un poco lo de las antenas Pero no sé No me aporta mucho Y en muchos juegos abusan de lo de las antenas ¿Saben? En Far Cry abusan un montón Hay un juego que Que No recuerdo ahora mismo cuál es Que se ríen de eso De las antenas Fuck Fuck, 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 fuck Se ríen Dicen No te vamos a hacer ir De antena en antena Cogiendo mierdas Tal Hola ¿Qué es esto aquí? Dale, dale Ah, mierda Karim Alguien se ha llevado las piezas que había aquí No hay donde enchufarlo Ah, me lo temía Bueno Ve a la siguiente antena No está muy lejos Usa la tirolina y ve al este La verás Está guapísimo Este juego La verdad Yo no sé ni cómo lo hicieron Tío O sea, no sé cómo lo hicieron tan guapo Es que está muy guapo Tanto gráficamente como en mecánicas de juego En doblaje Historia Zombies No sé Karim ¿Qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería ¿Qué haces si defraudas a Rise? Y la respuesta seguramente sea Morir de forma espantosa Muy bien Qué guapos esos zombies, ¿verdad? Espérense Vamos a perder un poquito de tiempo en observarlo Creo que vale la pena A lo mejor no vale la pena De acuerdo A ver No sé, me hacía gracia eso Pero ya está Sin más Pensé que se iba a ver mejor Por cierto, amigos Tengo ya el Dying Light Bad Blood La versión definitiva Y además tengo alguna clave para regalarles a ustedes No se los he dicho Ni he grabado Pero tengo que grabar algo Lo que pasa es que El último vídeo No tuvo demasiadas visitas En Cajuna Games Y por eso no he vuelto a subir Pero ya puede El juego ya salió Definitivo ¿Sabes? Ya puedes personalizar A tu personaje Puedes Jugar con amigos Puedes No sé Puedes comprarlo en Steam Puedes hacer un montón de cosas O sea, ya el juego está completo No es como antes que estaba la beta No sé qué No, ahora ya está bien Así que Se lo intentaré subir Supongo En Cajuna Games O aquí Algunas partidas con amigos O lo que sé Y de paso pues Le sorteo unas claves Una clave para Steam ¿Vale? Para ustedes Oh, mierda Me pasé Estúpido zombie que corre ¿Pero qué? Coño ¿Recuerdan en Dead Island Cuando los zombies Mujeres iban en bikini Con todos los pechotes? Karim Estoy en la segunda antena Y la valla está electrificada Creo Que hay alguien dentro Seguramente ¿Qué coño quieres? Y puede que su hijo Christoph Me aburren Que no se interpongan En tu camino Tienes que entrar Y encender el transmisor Bueno Ahí abajo Vieron dos tíos ¿No? Alexei y Christoph Son dos Dos personas buenas Si hablas con ellos Creo que Hay alguna Side West Por ahí Acaba de caer Un 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 suministro aéreo Y bueno Cuando llegas A la parte de arriba De la torre Como antes Realmente No es la última parte Hay otra ¿Saben? Hay otra más Que si llegas Sueles conseguir Coleccionables No Pero secretos O algo así ¿Saben? Espero que subir hasta aquí Haya merecido la pena Da un poco de vértigo La mierda esta Pero bueno Por ejemplo ¿A dónde voy? Me caigo Puto loco Va Este cacharro sigue intacto A ver si esto ha merecido la pena Karim El segundo transmisor Ya está operativo ¿Funciona? Karim ¿Me recibes? Alto y claro Buen trabajo ¿Sabes cómo volver? ¿Verdad? Sí Vale Tenemos que ir por aquí Me reventé un poco los pies ¿No? Mierda Me caí A veces me dicen Carnal A veces me dicen Carnitas ¿De qué coño van? Bueno Antes de ir a la torre Vamos a ir a hablar con Ryze Ups Vale Usé un botiquín Murió un superviviente Eso que ven por ahí De supervivientes fallecidos Y no sé qué Es que si Mientras vas jugando A veces encuentras Alguien que está por ahí Que puede rescatar Si lo rescatas Te suelen dar Alguna bonificación O armas Un botiquín Una experiencia Si tienes un momento Me gustaría pasarte con alguien Que tiene muchas ganas De hablar contigo ¿Ah? ¿Quién? ¿Eres Carl Crane? ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy Lidero un pequeño grupo De supervivientes En el sector cero Nos hacemos llamar Los rescoldos El sector cero Está completamente aislado Hasta que no ha restablecido Las comunicaciones por radio No sabíamos Si había alguien más Con vida en la ciudad Solo quería decirte Que te estamos muy agradecidos Nos has dado Un rayo de esperanza Bueno Me alegro De poder ayudar Si alguna vez Ah, está diciendo que Ahora vuelve con Raiz Para conseguir Está diciendo que Que si alguna vez Necesitamos ayuda Pues que vayamos A hablar con ella Que son un grupo De supervivientes Por ahí Bien No solo has hecho Lo que te ha pedido Karim Sino que además Has vuelto sano y salvo ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas A complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho Que demostrar Mira Necesitamos esas medicinas Dámelas ahora Y luego vuelvo Para hacer lo que me pidas Te daré la anticina Cuando yo lo diga Ni antes Ni después Ya te he dicho Que soy una persona razonable Haz lo que te pida Y no te daré una Sino dos cajas de anticina Bueno, de acuerdo ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto Al asunto de las antenas Vas a tener que ser más Persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace a un hombre ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta Habla con Karim antes de que decida Que no vaya a perder el tiempo contigo No hace falta ser tan antipático, ¿no? Me parece a mí Amigo mío Le caes bien a Rice Se ve ¿Y eso? Porque aún sigues vivo La tarea en cuestión No puede ser más fácil Solo tienes que recogerme Algunas cosas En asentamientos cercanos ¿Cuál es? El primero es el taller De ruedas de Jafar Está al este Pero ten en cuenta Que No todo el mundo se mostrará Cooperativo Pero seguro que puede ser convincente ¿Verdad? Bueno Por aquí ¿Has venido a unirte a nosotros? La verdad es que no me sorprende Que Rice haya roto su promesa Pero el Sai No dejará que me vaya Sin más Ok Ahora por aquí A ver Tenemos puntos de agilidad De habilidad Perdón Sin gastar Vale Tengo que subir ahí arriba Para hablar con el Sai Antes de seguir Haciendo nada Al habla Crane Informa Otro trabajito Para Rice Este es un poco sucio Me ha obligado A recaudar dinero De unos supervivientes A los que extorsiona Haz lo que te pida Y no te alejes de él Hay mucho en juego Ya Corto Vale Ahora sí Podemos ir Al taller De ruedas De Jafar Para cobrar A ver Podemos salvar fácil A este tío Puedo salvar fácil Primo Vale Este es un pesado Que lo único que hace Es hablar Y no sé Está como media hora hablando Y ha intentado salvarla otra vez Y no hace nada Es un poco raro Karim Estoy junto al taller de ruedas Has tardado lo tuyo ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame Lo que importa es que me envíe a Rice Y que le debes dinero Nunca te había visto antes Para mí eres otro de tantos gilipollas Que te follen ¿Y si te parto las piernas? Y te arrastro por la calle Hasta donde está Rice Así podrá explicarte Que deberías haber cooperado Vale, vale Dios Así que eres uno de los matones de Rice Solo vosotros hacéis estas mierdas Toma Aquí tienes tu dinero Cógelo ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido Mi casa es tu casa Pero no me hagas daño Tiene la chaqueta y me da vómito Bueno, está bien Karim soy yo Acabo de amenazar a un anciano Con romperle las piernas Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger El tributo del pueblo de los pescadores Ve hacia el este Para la entrada del túnel Su mensajero siempre nos espera allí La verdad es que se la cajo mamaron con este juego Se ha divertido ¿Ves, carnal? Estoy haciéndole recados a Rice Tiene mucho poder Y asusta a mucha gente Cierto que sí Escucha, carnal El tiempo se rota Se nos acaba la anticina Y aunque odio admitirlo Empiezo a preocuparme Estoy haciendo lo que puedo, Brecken Lo sé, lo sé Lo entiendo Solo quiero que comprendas el riesgo Yo también estoy infectado ¿Recuerdas? Créeme Estoy motivado Sí, sí, entiendo Esperamos que puedas volver pronto a la torre Y en el juego no te dejan mucho rato Sin hacer algo O sin oír algo O sin que pase algo, ¿sabes? Suéltame, perro Siempre te están llamando Siempre estás oyendo algo Una conversación Hasta en las pantallas de carga Hay conversaciones O sea, está súper currado Vale, a ver Esto está un poco feo Está guapa esta parte Karim, acabo de ver algo Que nunca había visto Un puto infectado enorme Acaba de explotar Sí Los llamamos Reventones Algunos de nuestros hombres Los usan para matar a otros infectados Al dispararles Destruyen todo en un radio de tres metros ¿Estás de coña? No te acerques Y no te pasará nada ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No No vi a nadie Solo A los putos zombies Vale Pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo Busca a un hombre llamado Gursel Bueno, voy a llegar hasta el pueblo Y creo que ya iremos dejando el vídeo por aquí No sé Un poco larga la misión Un poco larga la misión Vale Karim Estoy fuera del pueblo Pero hay una horda de infectados ahí dentro Pues acaba con ellos Nos pagan por proteger Protege Primero cerrar la puerta Tengo que cerrar la puerta Antes de que entren más cabrones de esos A ver Inventario No No, diseño Botiquín Ok, alright Voy a llegar a esta Esto bien se ve, eh Cuando estás a la luz se ve perfecto Vale, vamos a cobrar nuestra paz Me dice que busca al líder Pero yo sé dónde está Está aquí Hola ¿Hay alguien ahí? No grites Atraerás a los monstruos Me he deshecho de ellos Pero más vale que refuerces la puerta Antes de que vengan más ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Raze ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Raze Era demasiado bueno para ser cierto Ya os habéis llevado suficiente Ya nos llevaréis más Díselo, Firkin Ayla, déjame hablar con él, por favor No podéis bangonearnos así Stanley te va a partir la cara Hazlo, Firkin Pártele la cara Por Dios Mira, no quiero problemas Pero ya hemos pagado este mes Nos vais a desangrar Ese no es problema mío Raze quiere su pago O lo hacéis O la cosa se pondrá fea para ti Y para tu mujer ¿Nos amenazas? Pártele la cara, Firkin Ya está bien, Ayla Toma, aquí tienes Esto es todo Un hombre de verdad Le habría partido la cara Os dejo Parece que tienes problemas Más importantes que el dinero Vale, Karim Tengo el puto dinero de Gursel Me odio a mí mismo Pero lo tengo Ese autodesprecio acabará desapareciendo Solo queda una recogida En la estación marítima del viejo muelle ¿Hay un transbordador? Lo había hasta que la marina Lo mandó al fondo de la bahía Decenas de personas se quedaron allí tiradas Esperando a otro que nunca llegó ¿Queda algún barco? Sí, pero cualquier barco que intenta salir de la bahía Salta por los aires Nada más zarpar Te arrancaré la cabeza A este sí lo vamos a ayudar 79 dólares Pues vaya mierda Arriesgué mi vida por 79 dólares Te voy a hacer tragar todos esos dientes podridos de una patada Espérense ¿Me está acompañando ahora o algo o no? Igual me acompaña, ¿saben? En plan, como un aliado Pero no cree Qué bonita el agua He venido a recoger algo para Raiz ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagar, os chupa sangre No la tomes con el mensajero Yo solo intento salir adelante Como todos ¿Sí, no? Pues nosotros igual Raiz dijo que nos protegería si le pagábamos Pero solo se ha llevado nuestro dinero Nada de protección Solo amenazas ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo Sois unos monstruos, joder Tengo todo el dinero en ese bolso Cógelo y vete cagando leches Por si sirve de algo Yo no quiero hacer nada de esto Preferiría ayudaros Pero sigues haciéndolo ¿A que sí? Vale, Karim Ya he hecho la recogida de la estación marítima Y seguro que iré al infierno Bienvenido al club Vuelve para recoger tu premio Hoy has hecho un buen trabajo Ok, gente De lujo Yo creo que lo hicimos bastante bien Voy a dejar el vídeo por aquí Porque aunque parezca que ya solamente hay que pagar Y ya está Queda un poquito más para terminar la misión Así que voy a dejar el vídeo por aquí Y continuamos en el próximo vídeo Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado Y hasta la próxima